Fijaos que tú tienes que decirnos nosotros sobre este apresomiento. Bartolo, esa Pauli no te vay. No te vay a defender, hermanito. ¿No te vayas? No te vayas a defender. No te vayas de arresto, porque la ciudad es una niña. No te vayas de arresto. El número de correto.